¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. ¿Cómo amanecen? Bueno, bien, bien. Gracias a Dios. Bueno, Yasenia, muy preocupado porque a pesar de que concluyó el título 42 en la frontera, esta situación continúa. Es decir, y bueno, eso se esperaba de alguna manera, ¿no? Que el drama de los migrantes continuara, bien sea estén o no en la frontera, o algunos de ellos quedaron como en la mitad, en el camino, ¿no? Bueno, muchos recordamos que van en paso, digamos, caminando, pasando por Centroamérica, llegando a México, donde denuncian siempre una serie. Acabo de comentar que hubo un secuestro en el norte de México de un grupo de migrantes bastante nutrido. En fin, una situación bien difícil la que le ha tocado a los migrantes. Sí, definitivamente es, además, bastante preocupante, ¿no? Porque la parte que yo veo que es definitivamente muy importante es que hay mucha desinformación, sigue habiendo mucha desinformación. Ya el gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado en varias oportunidades diciendo, yo, la frontera no está abierta, hay medidas extremas, está expulsando a muchas personas realmente cuando tratan de entrar. Incluso ayer vi en las noticias, que no sé si es una noticia absolutamente correcta o no, pero vi que habían soltado, habían liberado a varias personas, como a mil personas que estaban en la frontera, sin ningún tipo ni de cita de corta, ni de procesamiento, ni de nada. Entonces, esto significa que estas personas, si anteriormente la gente entraba con algún tipo de procesamiento, ¿ok? Y estaba en un limbo, ahora peor, porque si no te procesaron, tú estás literalmente en un limbo absoluto. O sea, estás aquí adentro por alguna razón, pero no tienes ningún tipo ni de número de extranjeros, no fuiste procesado, no fuiste nada, porque dicen que el centro de detención en la frontera está extremadamente colapsado de personas detenidas. Entonces, sí hay personas que se están, de alguna manera, procesando y entrando. Hay otras que se han procesado y se han regresado. En los últimos días hay muchas personas deportadas, muchas, muchas personas deportadas. Y esto se esperaba, esto se veía venir, porque el problema más grande, Sergio, fue que la gente dijo, termina el título 42, listo, nos fuimos y entramos. Y es al contrario. Y quería comentarte que efectivamente las deportaciones se han dado. Hay que destacar que en algunos casos, las deportaciones, sobre todo de estas personas que son, digamos, beneficiarios del paro humanitario, haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos, no han sido devueltas a sus países de origen, sino a México. Algunas. Porque tengo información de que sí, a algunas otras de estas otras personas, sí han sido devueltas a sus países. El problema es que incluso he escuchado, porque como te digo, tampoco tengo las pruebas en la mano sobre eso, pero he escuchado de incluso que en México están dividiendo a la gente, a las mujeres, a los niños para un lado, a los hombres para otro lado, y se han descubierto ciertos temas de bandas criminales envueltas en todo esto. Entonces, yo la verdad, te lo juro, o sea, los veo con mucha preocupación porque digo, aquí los grandes ganadores son los criminales, son estas bandas criminales que le están mintiendo a la gente y usando la necesidad y el desespero de las personas para quitarle los cuatro dólares que tenga en la mano por el esfuerzo que haya hecho, bien sea por vender sus cosas o la familia o lo que sea. La verdad es bastante preocupante, ¿no? Porque definitivamente es desinformación y es el no hacerlo correctamente. Ayer justamente leía una estadística que salió publicada que por el CBP One han dado más de 72 mil citas. Es decir, está funcionando, no es todavía perfecto, recuerden que esto es nuevo y es una plataforma donde hay demasiadas personas queriendo entrar a la plataforma. Entonces, por más sólida que sea, todavía tiene sus fallas porque está en esa etapa todavía de perfeccionarla. Entonces, es bastante importante que las personas traten de pasar por ese camino correcto, por ese proceso correcto. Incluso quiero agregar, Sergio, porque no sé si recuerdas que en la conferencia que yo hice, estoy un poco enferma hoy, entonces me sorré por la poca disposición de hablar más alto. Pero, no sé si recuerdas que en mi conferencia hablamos un poco del tema de lo que puede ocasionarte que cometas algún tipo de delito criminal que tal vez en el momento piensas que es chiste o en el momento piensas que está bien o que eres más, vamos a decir así, astuto que otras personas. Pero he recibido varias personas que me han comentado de extranjeros, ¿ok? Que han puesto algunas publicaciones como en TikTok de cómo haces para irte de una tienda de Estados Unidos sin pagar. Sí, sí, sí. Señores, si a ustedes los agarran cometiendo ese delito, olvídense de una residencia en este país. Es sumamente importante. No solamente eso. Vamos a irnos a los valores como buen ciudadano, ¿no? Y a dar el ejemplo. Entonces, tampoco cometan el error de arriesgar su vida para entrar a Estados Unidos, arriesgar la vida de su familia para entrar a Estados Unidos y después vengan a cometer errores que además están publicando tan libremente en las redes sociales. Además, hay poca, bueno, allí hay, bueno, poca cultura en ese sentido. O sea, por favor, bueno, nada, vamos a dejarlo así. No quiero criticar a la persona, no me gusta hacerlo, pero es que tienen que ser también un poquito más inteligentes a la hora de hacer algún tipo de publicación de ese tipo, ¿no? Quizás para bromear, para buscar seguidores, para buscar likes, miren eso. Sí, mi llamado es, no tanto a la persona que lo está haciendo, mi llamado es a quienes lo reciben. Recuerden que todo tiene una consecuencia. Si usted es un buen ciudadano, hoy, mañana o pasado, eso le va a venir de regreso cosas buenas. Y si usted no hace cosas tan buenas, también le va a venir de regreso en algún momento. Entonces, es importante que nos cuidemos todos, absolutamente todos. Sí. Yesenia, tengo, bueno, hay varias preguntas, como siempre. Voy a comenzar con esta, que me la escribió una persona, que me escribió de forma directa y me comenta que su caso fue recibido hace seis meses por UCIS. Me comenta, sin embargo, a mi sponsor le aprobaron dos peticiones previas y las dos siguientes, en noviembre, donde lo incluyeron a él, que es el que lo escribe, aún no. De las aprobadas, solo una persona tomó la decisión de ir a Estados Unidos. Es decir, ¿pudiera eso haber podido influir en que aún no le aprueben mi petición? Y te pregunta, ¿es conveniente eliminar esta solicitud y hacer otra con otro sponsor que la haga por primera vez? Ya que esta ayudó a otro sponsor. A ver si, pues, termina de ser aprobada. Esta es una muy buena pregunta, porque recuérdense una cosa, el sponsor tiene una capacidad económica con un límite, ¿ok? Entonces, si ese mismo sponsor pidió a seis personas separadas, seis familias diferentes, no piensen de que inmigración no se va a dar cuenta de que Yesenia Yacona, fecha de nacimiento tal, no ha pedido seis personas porque lo hagan por separado, familias por separado. Entonces, todo eso es un sistema que tiene, vamos a decirlo así, una columna vertebral donde coincide toda la información. Entonces, si la persona, por ejemplo, tiene una capacidad económica para tres, ¿ok? Y ha pedido a seis, definitivamente eso sí le puede estar afectando a la persona. Incluso la persona puede estar esperando por un largo tiempo que le aprueben y tal vez le van a negar. En algún momento, sencillamente, la petición puede quedar colgando. Pero, de alguna manera, pendiente por mucho más tiempo porque inmigración está tratando de ver si hay, por ejemplo, una actualización de los impuestos de la persona con mayor capacidad económica, etc. Es decir, lo primero que tienes que ver es si esa persona realmente tiene la capacidad económica para esa cantidad de aplicantes que está solicitando ante el paro humanitario. Y si no es así, realmente yo sí le aconsejo buscarse otro sponsor, definitivamente. Otra consulta que me hicieron en Yesenia es el parol concluye en junio. O sea, hay hasta, hay chance, digamoslo así, de sedes, solicitudes hasta junio. ¿Es factible que esta medida humanitaria se extienda más allá de junio? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y la razón es la siguiente. Una, yo creo que logísticamente al gobierno le está yendo mucho mejor procesando a las personas por medio del parol humanitario. Y a las personas le está yendo mejor entrando con el parol humanitario de una manera definitivamente mucho más organizada. Entonces, esa, o sea, yo creo que eso es algo que sí se podría extender. Hay que mirar lo de la audiencia, el juez que determina, todo este tipo de cosas, porque además yo creo que si el parol se llega a quitar la crisis, la frontera va a aumentar automáticamente. Entonces, yo creo que aunque hay crisis en la frontera con la cantidad de personas tratando de entrar, esa crisis está un poquito menos dura. Ok, claro, porque hay personas que están esperando por su parol o ya lo tienen aprobado, van a entrar. No es igual a que no tuviéramos nada. O sea, que es factible que esto se extienda, incluso no solo para venezolanos, sino también para haitianos, para cubanos, nicaragüenses y este programa de reunificación familiar de otros países, ¿correcto? Correcto, sí. De hecho, que el programa de reunificación familiar apenas está empezando. Eso no creo que lo vayan a quitar por ahora. Eso apenas está empezando. Y además, creo que hay una gran cantidad de personas que se pueden beneficiar por esa reunificación familiar. Y otra consulta que también me hacen muy seguido con respecto a estos centros de procesamiento que había hablado el gobierno de Estados Unidos que se iban a dar en otras naciones como en Guatemala o en Colombia. ¿Aún no están activos, correcto? No están activos. Ellos ya han publicado algunas cosas, pero todavía porque yo creo que están lo que es en el proceso de establecerlo, de mandar, entrenar a las personas que van a hacer ese tipo de procesamiento para recibir esos paroles familiares. Sí. Me preguntan aquí lo de la reunificación, ¿abarca venezolanos? No, la reunificación es solo por los momentos para colombianos, creo que en Guatemala. Colombia, sí. Guatemala, correcto. Son cuatro países. Y en Salvador, sí. Pero el recuerdo que los venezolanos tienen hasta el momento es el parol, el llamado parol humanitario o programa humanitario. Correcto. Mira, aquí comenta alguien, ahora también hay una mafia con los parols. Conozco quienes cobran y los aprueban en cinco días. Ten cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque primero, así como es sabido de que supuestamente hay gente que cobra, también hay mucha gente que cobra y le manda a la persona un recibo cualquiera. Y las personas esperando, esperando y nunca llegue ese permiso de viaje. Entonces, tengan mucho cuidado. Además que tengan también mucho cuidado porque recuerde que si usted está pagando, ¿ok? Esta persona realmente tiene que llenar de todas maneras los requisitos para poder ser su sponsor. Y no solamente eso. Tiene que asegurarse de que cuando le aprueben el parol, luego le aprueben su permiso de viaje y en efecto toda la documentación sea válida. Entonces, esa parte es importante que la tomen en cuenta porque yo conozco mucha gente que ha vendido incluso sus propiedades, ha pedido dinero prestado para pagar el tema del parol. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con quién es esa persona que te está cobrando, ¿no? Además, había personas cobrando porque decían que tenías que tener un seguro médico y que él tenía que pagar unos seguros médicos aquí y todo eso. Eso no es así necesariamente. O sea, tienes que ver bien exactamente cuál es la fuente. Esta pregunta me llama la atención. ¿El parol cubre habitación de hotel por cuatro meses? No, eso no existe. No se dejen estafar, mis queridos amigos. No se dejen estafar. El parol no cubre nada de eso. El parol es un permiso que usted pide para entrar a Estados Unidos y le van a dar ese permiso por dos años. El gobierno le va a autorizar a que trabaje y le va a dar el seguro social para que pueda trabajar. En ningún momento eso dice de que aquí va a tener hotel, ni comida, ni absolutamente nada. Al contrario, justamente el parol le exige un sponsor, ¿ok? Porque ese sponsor es el que de alguna manera le garantiza al gobierno de que usted no va a hacer una carga para el gobierno. Eso no existe. Ningún tipo de beneficio de ese tipo con el parol humanitario. ¿Se puede pedir asilo en Estados Unidos si estuve en España con residencia temporal? Hay que mirar. Hay que mirar. Es un poco complicado porque si estuviste en España con residencia temporal, significa que ya estuviste cierto tiempo en España y ya España de alguna manera te dio una protección de residencia. Entonces tienes que probarle al gobierno de Estados Unidos que tú no puedes vivir en tu país de origen. Asumo, por ejemplo, que la persona tal vez es venezolana, es venezolano. ¿Y por qué razón no puedes vivir en España? ¿Qué sufriste en España o qué te ocurrió que no puedes vivir allá? O sea, recuerden siempre que no se puede, o sea, un argumento no es que no conseguías trabajo o que te robaron en una esquina o que el salario es bajo o que los vecinos X cosas. Realmente eso no es una razón para un asilo político. ¿Podría comentar un poco más acerca de la reunificación para colombianos? Esta persona dice que tiene un hermano colombiano que tiene una petición de residencia por parte de su padre que vive, me imagino, aquí en Estados Unidos. Ok. Lo primero que hay que saber de la petición del parol familiar, como la estamos llamando, es que la persona se supone que debe tener un familiar, bien sea residente permanente o ciudadano americano en Estados Unidos. Ok. Que le haya hecho una petición. Todavía no ha salido el parámetro realmente. Ok. Requiriendo si la petición ya tiene que estar aprobada o puede estar pendiente. Ok. Yo creería que va a incluir incluso a las pendientes lo que les van a dar ese parol y una vez de que le llegue a la persona su fecha de prioridad. Ok. Para poder ajustar estatus, entonces ya la persona va a estar aquí. Es como adelantar la entrada en base a que la persona tiene ese parol familiar. O sea, por ejemplo, aquellas personas que hacen peticiones de hermano que duran como 14, 15 años, ¿estas personas pudieran entrar en ese beneficio? A mí me parece que deberían de entrar. Ok. Y la razón es la siguiente. Porque para una petición de hermano significa que el peticionario es un ciudadano americano. Ok. Y la otra persona es el hermano. Ok. Y ya comprobó porque al hacer el filing de la I-130 ya mandó toda la información de que ese es su hermano. Ya inmigración tiene todo un caso. Entonces yo pensaría que no debería de haber diferencia entre que pidas a un hijo mayor de 21 años que se demora, por ejemplo, o a un hermano. Yo creo que el beneficio es bastante grande porque yo conozco muchas personas que tienen hermanos y que los han pedido y no han podido entrar o no han podido ver a su familia por años porque sencillamente no han podido entrar aquí todavía. Yo pensaría que sí, pero todavía estamos a la espera de que Inmigración publique todos los parámetros. Ok. Bueno, ya se animamos como siempre a darle una oportunidad a por lo menos tres de nuestros amigos que están conectados a través de Instagram. Igualmente, mientras tanto, te voy haciendo otra pregunta por aquí. A ver, te consultan. ¿El gobierno te va a dar el social y permiso de trabajo? ¿Se deben pagar los aranceles? Bueno, toda la petición que requiere un arancel, hay que, tiene que pagar aranceles. Cuando uno va a la página de USAJ, allí ves, de acuerdo a la categoría, si se requiere aranceles o no. Hay unos que solamente piden 85 dólares de huellas. Hay otros que, el seguro social, ojo, el seguro social no cuesta nada, es completamente gratuito. El seguro social te lo va a emitir de la oficina del seguro social una vez que te aprueben el permiso de trabajo. Les pido que, por favor, levanten la mano a aquellos que quieran participar para yo darles la oportunidad, entonces, de estar aquí en el programa y hacerles directamente a ustedes su pregunta a la doctora Iacona. Mi hermano es residente, quiere pedir a mi hijo, pero aún no puede cumplir 18 años, pero es que es el sobrino. Eso es de un tío. Esas peticiones no son válidas. O sea, Estados Unidos no contempla eso como un beneficio. Es decir, usted, yo no puedo pedir primos, tíos, abuelos, ni siquiera los puedo pedir, sobrinos, no los puedo pedir. Son solamente las peticiones familiares, son solamente para hermanos, hijos y padres, y esposos, ¿no? Bueno, aquí voy buscando una persona. Déjame tratar de... Porque no es fácil. Ah, sí, ok. Carlos, creo que se llama. La persona, vamos a ver si se conecta. ¿Puedo pedir todavía TPS que consulten? Depende. Depende de por qué razón no aplicaste desde el principio y la edad de la persona. Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Adelante, cuéntanos. ¿Dónde te encuentras, Carlos? San Antonio, Texas. En San Antonio, Texas. Cuéntanos, Carlos. Hola, Carlos. Mucho gusto. Mucho gusto. Quería saber si tiene algún estimado de cuánto están tardando los permisos de trabajo para los del parol. Tengo unos familiares que tienen ya más de dos meses que solicitaron su permiso y no hay ni... Que está en procesamiento, es lo único que le dicen. Mira, hay que esperar. Yo he tenido la grata sorpresa, por decirlo así, que hemos pedido permiso de trabajo, han llegado en dos semanas, que no es lo común. Pero también tengo gente esperando hace nueve meses por permisos de trabajo. ¿Por medio del parol? Por medio del parol. ¿Qué categorías? Sí, porque es por el parol. Entonces, yo me pregunto, si tienen dos años y les llega un año, no van a tener nada. Sí. ¿No debería de demorarse mucho? ¿Hace cuánto lo pediste, perdón? Los familiares lo pidieron hace como dos meses y una semana. Están llegando unas semanas más y si no, manda un correo electrónico al Lovebox para ver qué te dicen. Oye, ellos escribieron a UCI por interno y pues no han recibido respuesta, no más que los casos están en revisión. Y otra preguntita, doctora, tengo una sobrina de 17 años y ella llegó también por el parol. ¿Es necesario sacarle el permiso de trabajo o solamente el seguro social? El seguro social es muy difícil que te lo dejen sin el permiso para trabajar. Generalmente, una cosa va con la otra. Yo te recomiendo que le saques el permiso de trabajo también como a fines de identificación. Incluso, porque a veces no es bueno andar con el pasaporte por allí. Es mejor tener el permiso de trabajo y eso te va a hacer que te den el seguro social. Ok, doctora. Bueno, muchas gracias, doctora, por su información. No, gracias a ti, Carlos. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Y le hagan aprobado el parol humanitario. Están aquí. Es decir, no necesariamente, porque eso no es una residencia colombiana. Es un permiso temporal. Entonces, al ser un permiso temporal, de alguna manera, no tiene un estatus fijo en ese país. Ok, ok, ok. Bueno, voy por aquí con Silvana. Vamos a ver si Silvana se conecta. Silvana, buen día. Silvana, buen día. Me imagino que es familia tuya, Tere Novelli. Es mi mamá. Ah, bueno. Ok, Silvana, adelante. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo es, Silvana? No es para mi caso. Yo recibí una familia en mi casa por frontera. Entraron por el Civil P1 y le dieron cita de corte para 2025. Mi pregunta es, ¿ellos con eso pueden aplicar para el permiso del trabajo o tienen que meterlo del asilo? Tienen que meterlo del asilo, porque la cita es para determinar como la elegibilidad completa, ¿sí? Pero tienes necesariamente que hacer el asilo para que pueda empezar a correr el tiempo para el permiso de trabajo. Ah, ok, ok. ¿Por qué dos personas nos dijeron que con eso pueden hacerlo del permiso del trabajo? Bueno, yo nunca he visto que con la cita del Civil P1 te den permiso para trabajar. La verdad es que no creo, no creo que sea tan fácil. Porque si incluso con un asilo pendiente, que ya tienes un número de casos, ya mandaste una cantidad de evidencias en migración, tienes que esperar 150 días para poder aplicar el permiso de trabajo, no creo que sencillamente teniendo la cita del Civil P1 te den permiso para trabajar. No lo creería realmente. Ok, sí. Sí, yo tenía como la certeza, pero me cayeron demasiadas dudas, demasiadas dudas. Claro. Porque también vi una publicación de un paralegal que publicó que permiso de trabajo con entrada de frontera, pero no entendía si era por asilo o... Puede ser por asilo. Puede ser que se estaba refiriendo al asilo político, porque generalmente las personas que entran, bien sea por frontera o por avión, pero que tienen un caso de asilo, hacen el filing del asilo, y eso sí les permite hacer su permiso de trabajo. Como te digo, no conozco la categoría de permiso de trabajo por la entrada, por el Civil P1, por la cita solamente. No, no la conozco. No, no, ellos ya, ellos pasaron el 20 de abril. Ok. Y le dieron la cita al Civil P1 el 20 de abril. Y ellos le hicieron todo el papeleo allá y le entregaron cita de corte, pero para... Bueno, también tienes que ver, porque me estás hablando de que tiene un papeleo hecho. Tienes que ver si le dieron algún tipo de parol. Pero para eso sí te tienes que contactar con un abogado que conozca de los paroles que dan por entrada por frontera. Yo, esa no es mi especialidad. Realmente, ahí sí te diría, busca, porque tal vez por el tipo de parol que le hayan dado. No es por tener la cita en Civil P1. Ok. Sino por el tipo de parol que le hayan dado y el trámite que le hicieron cuando los procesaron en frontera. Hay algunos tipos de procesamiento que sí permiten el permiso de trabajar. Entonces sí lo pueden periguar. Sí, sí, porque ellos tienen, fueron dos, papá, mamá y bebé. Bebé de cuatro meses, ahorita ya tiene seis. Ellos duraron dos meses viajando. Wow. Carretera, sí. Y estuvo bien fuerte, pero ellos lograron la cita al Civil P1 estando en México. Hicieron la cita y le entregaron a cada uno el número, el nombre y su papel. Es posible que sí puedan con eso. Tienes que mirar qué tipo de parol le dieron cuando entraron, el documento que le dieron y hay algunos de esos documentos que sí te pueden permitir tal vez aplicar un permiso de trabajo. Entonces, te recomiendo que sí, pero vayan a un abogado o a una organización que ayude a inmigrantes que entran por frontera y ellos les pueden seguramente ayudar con eso. Ah, ok. ¿Tú estás donde, amiga Silvana? Disculpame. Yo estoy en Lakeland, Florida. Ah, aquí estás. Ok. Aquí en Florida. Aquí, ahorita estoy llevando a mi hijo a la escuela. ¿Qué tal, papi? Bueno, Chévere. Gracias. Gracias por conectarte. Muchísimas gracias. Importante lo que dice la doctora, busca un abogado de confianza o alguna organización que te ayude en ese sentido. Creo que te va a ser más útil hacerlo de esa manera. Sí, sí, más que todo para ayudarlo, para que consiga un abogado rápido. Exacto, exacto, así es. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Qué lindo. Bye. Bueno, vamos a continuar nosotros. Chao, papi. Cuídate. Vamos a seguir con alguna otra persona que quiera también conectarse. Ya te saco Silvana. Ok, listo con Silvana. Y aquí te consultan. Ajá. Se ha complicado mucho el tema del CBP-1. Aquí me preguntan, ¿esto es temporal lo del CBP-1? No entiendo. Es temporal. Es temporal. De hecho, ya hay varios anuncios sobre que se colapsó un poco, sobre todo para el momento de que reabrió supuestamente la frontera, que fue el cambio del 42 al 8 de los títulos. Se colapsó bastante y entonces ha estado como un poco, ha tenido como algunas deficiencias. Pero como te digo, van 72 mil citas programadas por el CBP-1. De hecho, mira, la persona que se acaba de conectar tiene una familia que entró procesada por el CBP-1. Significa que esto sí funciona. Sí, claro. A algunos, lo que pasa es que muchos se quejan de que ha sido complicado, ¿no? Sí, hay que tener un poquito de paciencia porque recuerden algo. Son muchísimas las personas de cualquier parte del mundo que tratan de entrar a ese sistema y de meter información o de preguntar cosas. Entonces, logísticamente, es complicado. Bueno, no logro conectarme con estas dos personas que intenté por aquí, que es blanca. Voy a buscar a otra porque no me tomó por aquí. Ya vale, discúlpame. Es que me pierde. No está fácil ahora la conexión con las personas de forma directa. ¿Puedo pedir a mi nieta? Puedes pedir a tu nieta. No sé, porque no sé cuál es el estatus de la persona. Si es un parol humanitario, por ejemplo, y la persona tiene, ¿sabes? La capacidad financiera y el estatus migratorio en Estados Unidos, sí, puede pedirla. Si la persona es ciudadana americana, no puede pedir a la nieta. Tiene que pedir a la mamá o al papá. Y luego que el papá o la mamá se hagan ciudadano o residentes, entonces pueden pedir al hijo o a la hija. Exacto, no es directo. No es directo. Mayerling, o perdón, Marjeline. Estoy tratando de conectarme con Mayerling. Vamos a ver si se conecta ella. Ahí está. Hola. Hola, buenos días. Volte a la cámara, mi amor, por favor. Ahí está. Listo, listo. No te preocupes. Ay, ya voy. Disculpa. No, está bien. Está bien. Está bien ahí. Está perfecto. Está perfecto. Marjeline. No, hola. Ahora sí. Ahora sí. No. Ahí. Ahí, ahí. Ahí. Ok. Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Mi caso es el siguiente. Mi sponsor nos solicitó empezando el parol. El 20 de octubre fue nuestra solicitud. A mis hijos, un menor de edad, mi hija mayor de edad y a mí. Resulta que nos aprobaron a mi hija y a mí y al niño menor. Aún no le han aprobado. Bueno, yo me tuve que venir porque ya se me vencía el plazo de viaje. Se me venció el 28 de enero, se me vencía, ¿verdad? Y desde el 23 de enero estoy acá. Entonces a mi hijo se quedó bien. Se quedó la capacidad financiera del sponsor, por un lado. ¿Cuándo aplicó? Sí. Sí, estaba bien. ¿Y has llamado a inmigración? A ver por qué no lo han... Llamamos varias veces. Se envió un mensaje. El sponsor llamó. Le dijeron que le iban a llamar, que un oficial lo iba a llamar y nunca lo llamaron. Y bueno, hasta la fecha nada. Mi pregunta es, ¿hay probabilidades de que todavía le aprueben? Todavía hay probabilidades porque sigue pendiente. Mientras la solicitud siga pendiente y el sponsor siga con capacidad de ser sponsor, ¿ok? Básicamente la solicitud está respirando todavía. Sí, es una posibilidad. Pero ¿hace cuánto te aprobaron a ti a diferencia del niño? A nosotros nos aprobaron el 28 de octubre. Nos llegó ya el 28 de octubre. Se va a estar de tiempo. ¿Y el niño está? ¿Y papá? Mi hija se vino. Mi hija se vino en noviembre porque como ella es mayor de edad, yo le dije, bueno, hija, vete adelante porque yo tengo que esperar a tu hermano. Y esperé hasta lo último. El 23, yo dije, porque me daba miedo. Me decían, pide la extensión del viaje. Pero con tantos problemas que se presentaron, que mucha gente no la dejaban viajar. Yo dije, no, voy a perder esta oportunidad, no puedo. Y mi esposo ya estaba aquí. Ya teníamos un año y medio sin ver a mi esposo. Ya teníamos un año y medio sin ver a mi esposo. O sea, estamos aquí papá y mamá. O sea, estamos en el trámite de con quién se viene. Pedimos a un sobrino para que se venga con él, si la prueban a los dos, como su tutor legal. Sí, sí. ¿Su tutor legal? Pues mira, yo te aconsejo que sigas presionando. Bueno, sigas presionando hasta que salga, pues, para que puedas tener a tu hijo pronto aquí. Porque más allá de eso, no hay nada más que vamos a hacer. O sea, está la bola del lado de la cancha de inmigración, ¿no? Porque como han dicho en estos últimos días, que ahora el proceso de aprobación va a ser 50% por orden en que entraron las aplicaciones. Y 50% en orden aleatorio. Eso no sé si lo he escuchado, que ya lo han comentado varias veces, que a partir de no sé de cuándo, incluso ayer, varias personas, de los paralegales y de abogados. Realmente no tengo esa información, no la he leído en ninguna parte. Que 50% lo iban a aprobar en orden cronológico para sacar las que están pendientes. Bueno, tiene lógica. Y otros 50% en orden aleatorio. Pero no sé, la verdad es que no tengo ojos sobre esa medida. Bueno, otra información que quería dar, por preguntas que han hecho los amigos que se conectan. Lo del permiso de trabajo, mi hija lo metió en diciembre y apenas ahorita en mayo fue que le llevó el permiso. Te tarda varios meses. O sea, que te tarda... No le sirve a las otras personas que están esperando por el permiso de trabajo. Sí va a llegar, lo que pasa es que hay que esperar un poquito. Pero el que va a llegar, va a llegar. Sí, entonces, bueno, usted me aconseja que vuelva a intentar llamarlo a usted. Sí, definitivamente. La peor dirección es la que no se hace. Ay, no se hace. Me imagino, cara, me imagino, escuchamos lejos, qué angustia. Sí, bueno, él tiene 14 años, está... Me siento tranquila por una parte porque está con su abuela, paterna, está bien cuidada, está... Pero lo tengo que no estar estudiando porque en este proceso de que nos veníamos y eso, o sea, ha perdido baño escolar y bueno, y me hace falta mi hijo y ya él está también como desesperado. Sigue presionando hasta que lo logres. Y cuando lo logres, nos cuenta. Perfecto. Bueno, ok, perfecto. Sergio, por favor, te envíen mensajes al privado, por favor. Una información importante, una noticia buena. Voy a intentarlo, a ver si no lo hago. Bueno, gracias. A ti, mi amor, gracias. Un gusto hablar con ustedes, gracias. Gracias por la conexión, un fuerte abrazo. Chao, buen día. Bueno, gracias a Marjolín y a todos ustedes, amigas y amigos, por conectarse con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, Yesenia. No, no, gracias. En cualquier detalle, recuerden que Yesenia está en el número telefónico, 786-366-2632. Voy a repetir, 786-366-2632. Te consultan de la NW1, que si ya salió, ¿cómo era la pregunta? ¿El boletín? Sí, ya. Ajá, boletín. No, no abrió para julio, estamos esperando, pero no abrió para julio, estamos esperando todavía. Lo bueno es que no hubo más retrogresión, se quedó estático, lo que significa que probablemente ya el que abra o sigue igual o ya se va actualizando. Ok. Bueno, y por supuesto también a través de la cuenta de Instagram, Arroba, Yesenia y Acuna. Gracias, Yesenia. Gracias. Seguimos en contacto. Vale. Feliz día. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.